Me gustas porque sí, mi amor, me gustas, me tienen tras de ti las caricias tuyas Me gustas porque sí, oye mi amor, sí que me gustas Y cuando un hombre quiere a una mujer no hay leyes que lo puedan, de tener ni lazos ni ataduras Y cuando un hombre quiere a una mujer no hay leyes que lo puedan, de tener ni lazos ni ataduras Me gustas porque sí, como caminar descalzo en la arena, o pasear en noches de luna llena Que son cosas muy bellas porque sí Y me gustas también, cuando en el mar de tus caricias tiernas Me siento apenas un grano de arena, en esas largas playas del querer Y me gustas también, cuando en el mar de tus caricias tiernas Me siento apenas un grano de arena, en esas largas playas del querer